Hola, ¿le podemos hacer una pregunta? Sí. Ser feliz, pues mira, para mí, con la edad que tengo, que pudiera seguir así hasta el final. Pues ser feliz es complicado. Pues... Pues jugar y divertirme con mis compañeros. Mira, vivir cada día. ¡Guau! ¡Qué difícil es eso! Ver a mi gente, a mi familia bien. Creo que tener salud, ¿no? Es lo principal. Conseguir lo que te has propuesto. Compartir, ver que la demás gente también es feliz. Tener unas ciertas cosas en tu vida que te sientas a gusto. Para mí ser feliz... Poder vivir, poder comer, poder reír y poder jugar de vez en cuando. El nacimiento de mis niñas. Yo he sido feliz siempre. Estaba con mis compañeros Juan de Fútbol. Uf, son muchos. Cuando tuve a mi hijo. El día que nacieron mis nietos. Cuando mi padre le pidió patrimonio a mi madre. El día que vi por primera vez a mi niño. Cuando llegó mi sobrino de Brasil. En una caja puede caber. Pues sí, yo creo que sí, que cabe. Sí. Yo necesito muy poco para ser feliz. Sí. Pues... Puede ser. No. Yo creo que lo esencial es el detrás de la caja. Puede ser, pero no sé. Pues yo creo que no. No lo sé. Porque con muy poquito se hace un homofelio. Muchas gracias. Esto es un atraco. Claro. Oh. Sí. Entonces básicamente sí está. Pues la verdad. Se refleja uno mismo. Pues yo sí estoy contento. ¿Ves? Está todo lo que necesitamos para ser feliz. Si tuviese que habiese ahí mi amigo o mi familia de topo o algo. Otro espejo para verme también. Claro. Me miro y soy feliz. Vamos a abrirla, venga. Ayúdame, ayúdame a abrirla. Ayúdame, ayúdame a abrirla acá. ¡Ay, mira! ¡Hola, mira! Nosotros. El reflejo, ¿no? Es un espejo. Eres tú. Ah, que soy yo. ¡Gracias!